Música Yo me llevo a la locura Con lo que tengo en el banco Yo me compro locura Estoy en doce, sin pose Hoy yo pago todo Y después de las doce A mí me gusta todo Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chácala, chácala Tómala, písala, chácala Sácala, tómala Písala, chácala, sácala Tómala, písala, chácala, tómala Sácala, tómala Sácala, tómala Sácala, tómala Sácala, tómala Cate sauce, no me hagas hablar Que te voy a llorar Bla, bla, bla No voy a escuchar Si no es pa' pagarme Estoy en doce, sin pose Hoy yo pago todo Y después de las doce A mí me gusta todo Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación A nadie le debo explicación Doce No voy a escuchar No voy a escuchar No voy a escuchar